Subite un Volkswagen cero kilómetros de la mano de Autohouse, cuotas fijas y en pesos durante el primer año, seguro de desempleo y financiación directa de fábrica. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días Santi. Estamos acá con la nueva presentación del Plan A de Autohouse para que empiece en el 2016 de una forma totalmente buena y accesible. Conteme cómo es eso del Plan A. Bueno, mira, nosotros lo que le ofrecemos es una financiación al 100% directamente con la fábrica de Volkswagen aquí en Argentina. Lo que hacemos es otorgarle al cliente lo que es la posibilidad para que ingresen en una financiación en la cual es totalmente cuotas fijas, en pesos y sin interés. Vean, esto es muy bueno, cuotas fijas en pesos y sin interés, cosa de que de esta forma el cliente ya pueda visualizar antes de ingresar qué es lo que va a pagar de principio a fin. Entonces, de esta forma es mucho más fácil y más accesible para cada familia puede acceder a cualquiera de la gama de Volkswagen. El único plan en el mercado que te ofrece cuota fija en pesos y sin interés. Y encima lo bueno y lo atractivo es que a partir de la segunda cuota el cliente ya puede retirar su cero kilómetro. ¿Cómo? A partir de la segunda entregando tu usado o algún capital que tenga ahorrado. De esa forma ya puedes acceder, ya puedes retirar el cero kilómetro y después seguir pagando el mismo sistema de cuotas que ya te dimos en su primer momento. Fijas en pesos y sin interés. Es muy importante destacar los productos nacionales como lo que es Amarok, ¿sí? O lo que es Suran. En la quinta cuota, esto es muy pero muy bueno por escrito en el contrato. Quinta cuota que el cliente abona, pone el 30% en efectivo o en el auto usado, directamente elige el color, firma los papeles y ya hacen el retiro de la unidad. Sin sorteo y sin licitación. Suran o Amarok, 30%. Quinta cuota, ¿retirás sí o sí? Yo me quiero comprar un auto cero kilómetro de Volkswagen. ¿Cómo tengo que hacer? Es muy fácil. Tienen que mandar un mensaje de texto, una llamada perdida o un WhatsApp al 3515-303-689 como figura en pantalla. Nos comunicamos con ustedes, le damos una explicación concreta por escrito en el contrato para que de esta forma una vez que la familia visualice pueda ingresar o no en este magnífico y nuevo producto que Volkswagen tiene para todos ustedes. Y aparte hay que aprovechar todas las promociones que tienen en este año nuevo, en este 2016. Exactamente. La idea es de que aquellas personas que manejen tarjeta naranja, tarjeta cordobesa, visa, mastercard, prestada, adicional de algún familiar, de esta forma le vamos a hacer un descuento muy importante en el ingreso. Y van a ingresar ahora en enero y recién van a empezar a pagar en abril. Con cualquier tarjeta de crédito ingresan hoy y empiezan a pagar en abril. Por lo tanto, ¿qué están esperando? Esto es una invitación para que todos puedan conocer el nuevo producto que Volkswagen les ofrece. Bueno, muchísimas gracias y chico los cinco. Vámonos, mamá.